Sí, contento, contento por, bueno, tanto tiempo sin poder sentir esto. Una lástima que no el estadio esté así, pero bueno, sé que mucha gente, mi familia, mis amigos, la hinchada se contentó mucho y, bueno, agradecido con Dios. Esto es, la verdad que es un fruto de años de trabajo en la recuperación, en la confianza del cuerpo técnico, del departamento médico, la verdad que todo. Una alegría enorme y contentísimo que el equipo jugó de esa manera, que fuimos bastante contundentes, creo que habíamos hecho cosas durante todos estos partidos después de la vuelta como para merecer un resultado así, así que contento y esperamos que podamos llegar rápido a ese objetivo que es clasificar a los ocho y esto nos deja ya ahí un paso.